Ojalá que mi Beshi tenga hacha, ella es bien buena, todo me presta, lo que yo le pido. ¡Beshi! Ay, no sé si estará acá. Sin pensar, destrozaste mi amor. ¡Beshi! Intente. ¡Beshi! ¡Beshi! ¡Ya voy! ¡Ya voy, Beshi! Ay, no, mi vecina está llando. ¿Qué debe querer? Dime, vecinita, buenas tardes. ¡Hola, Beshi! Cuéntame, Beshi. Beshi, hágame un favor, no sé si tendrás una chita para que me prestes. Mi marido ha traído este horcón de la chacra. Ay, ya, desculpa, mi marido, sí, ahorita traigo, ¿ya? Ya, por favor. Ay, bien buena es hecha. ¿A qué sabe, Beshi? Ay, Beshi, gracias. A una hora, dos horas te traigo, ¿ya, Beshi? Ya, ya, besinita. Ya, gracias, Beshi. Ay, ya, besinita. Ay, linda es mi vecina. Presta tu horcón. Vieja, acá hay un lindo trozo, voy para partir para la leña. Ajá, linda, leñita, sí. Anda, traigo el horcón para darle de una vez partida. Ay, no le he prestado a la vecina del frente. Voy a pedirle, amor. Pero, ¿por qué prestas mis cosas? Siempre vives prestando tú mis cosas. Después todo malogrado, malogrado, te devuelven ya. Toda la vida eres así. Tú debes prestarme ese calzón, lo que es tuyo, ¿ya? Así que vaya a traer de una vez mi hacha, por favor. Todo le gusta prestar mis cosas, estamos, ¿verdad? Beshi. Ven, besinita, está bien. Ven, mi hachita, marido, necesita. Ay, ahorita te traigo, beshi. Ya besinita, ya. Ya besinita, ya. Shuk, shuk. Ahí está, bebesho. Allá. Gracias, beshi, ya. Gracias, ya me lleve cualquier rato a través de tu casa. Ya besidita, ya. Ay, qué ilusa, mi beshi. No se da cuenta lo que es tan mamba el suacho. Ay, voy a hacer mis cosas. Shuk, shuk. Pensar en destrozaste, mi hachita. Hasta, mi amor, el hacha ya rajada la leña. Pero, vieja, esta hacha mambal que te han traído. Mira, cómo has traído mi hacha. Mi hacha nuevo que ha estado, mira, ve. Ay, no, viejito. Ah, si me ha dado la vecina, no, reniega. Si nosotros no somos eternos, ¿qué serán las cosas materiales? Ya se la ha pasado a la vecina la mano, ya. ¿Por qué vamos a hacer? Voy a hacer tu refresco. Ya no te estoy enjuagando. Voy a hacer tu refresco. Por eso yo no quiero prestar mis cosas, porque todo me lo trae en mambal. Mira, ve. Cara, voy a esconder mis cosas. Ay, no. Ay, la beche está durmiendo. Ay, no. Me da pena molestar. Necesito que me preste. Ay, no, mi beche. Voy a entrar acá. Venga. Rico duerme, mi beche. 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 Ay, no. Ay, no, beche. Ay, no, beche. Mira, yo sé que tú siempre me haces guabores. Ajá. ¿Qué pasa? Desde que estoy viviendo tres años acá, siempre me haces guabores. Para estar en vecinos, para ser en su amor cuando se necesita vecinos. Sí, beche. Este, mira, yo te comento. Ajá. Estoy haciendo, pues, este, un cuartito, porque va a venir, este, mi hija va a venir. Ah, está cerrando. Y entonces mi marido me dice, dice que a tu marido le dice que tiene un talad, esa cosita. No tendrás que emprestar un ratito. Ay, sí. Yo, pues, ahí te voy a traer. Aunque a veces mi marido enjuaga, compre esas cosas, pero igual. Yo te voy a prestar, ya, vecina. Ajá. Ya, beche. ¿Quién manda acá a la casa? Pues, la mujer, si o no. Sí, beche. Ya, vecina, te voy a traer, ¿ya? Ya, ya. Ya. Esta bebe, vecina. Ya, vecina. Cuidas, vecina. ¿Cómo le gusta? Este, aquí, apriétame. Y tú, arriba. Ay, 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 ay. Sí, bien. Vecina. Ahí, ya, muy bien. Ya, vecina. Ya te la traigo, ¿ya? Solamente le voy a hacer un par de huevos. Ya, vecina. No te preocupes. Le traes. Ya, vecina. Ya, vecina. Ya. Ya, vecina. Ya, vecina. Ya, vecina. Sí, me ha prestado la vecina. No, ni funciona, be. Ay, no. Vecci. Vecci. Entra, vecinito. Estoy aquí en la cocina. Ya. Ay, no. Ah, ya está. Vecci. Vecina. Está bastante cocina. Sí, está comiendo mi gelatina. Pero, eh, vecinito. Ah, ya. Ya, déjala en la mesa. Pue en la mesita. Ya, vecina. Ya, voy a dejar sitio. Ya. Y vecina. Ay, vecina. Jalo lo que es vecina. Ay, sí. Soportable. Acá andé pañal río. Sí, mira. Compré mi repostero, ves. Lindo. Esto es el repostero. Compré mi micro. Sí, pues yo ya he echado repostero. Yo decía, pensé que hacían de postre. Ah, ya no. Muy bien, bonita. Sí, le voy a decir a mi marido algún día que me compre. Nunca tiene plata. Borracho, para. Ay, no. Oye. Es microondas. No es vista, no le usa todavía. Ay, qué lindo. Ah, microondas lindas. Mi microondita. No me quieres prestar, ves. Mira, te comento que te ves, ya, ves. Van a venir mis familiares. Y tengo unos panqueques para calentar. Se calienta y se... Ajá, y lindo. Que el rapidito se pone los minutos. El todo calienta. Tengo como veinte panqueques para calentar, para no usar ya mi cocina. Ay, ya. Voy a traer, pues, para calentar aquí. Ay, ya. Voy a traer. Ah, yo quería llevar a mi casa para... Nuevo es vecina. Sí, pues, que usarla, pues. Qué mejor conmigo, ves. Ajá. Linda está. A ver, pues, vecina, a ver, lleva, pues. ¿De verdad? Ajá. Lleva para calentar tú. Panqueques. Ya, pues. Ya, ¿le saco? Sí, sácale. No demuestren de volverme nomás, ya. Ya. Ya, ves. A ver, ves. Ay, qué lindo. Agárralo bien. Ay, ay. Ay, saca de ahí, ves, y de ahí. Ay, será, tiene, mijito, lo que es para que venda. Ya, ves, y entonces ya te lo traigo, ¿ya? Ya, 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 ok. Ay. Ay, no. La vecina, cinco días que no me viene a devolver mi microondas. ¿Qué es, pues, debe pensar? Ay, no, voy a verle. No, dejan de ver. Ay, no, voy a verle. Primero, que acabo recorrer mi rojo, voy a verle. Lola de mi vida, Lola, te voy a enseñar un secreto para tener rendido a tus pies al chico que te gusta. Mira. Mira, así le tengo rendido a mis pies al hombre de la casa. Mira. Ay, papi. Ay, dame tu agua. Ay, papi. ¡Vecina! Ay, dame tu agua. Pasa, vecina. Pasa, pase. Ay, papi. Ay, dame tu agua. Bailando. Ay, mi Lola, le estoy enseñando unos pasos prohibidos. Ay, ya. Ya, mi rey. Vecina. Estoy viniendo a ver mi micro en cinco días y es que no me devuelves. Ay, te he regalado, te he prestado, vecina. Ay, Vecina, chistosa. Mira, te voy a comentar, Vecina. Ay, no, no me digas que me ha logrado, vecina. Ya, más yo creo que donde te han vendido, han vendido malogrado, chum. ¿Sabes por qué te digo? Yo nomás he apretado un botón y salió para cinco minutos. Ajá. Y justamente había metido tecnopor. Tecnopor se llama ese día de plazo descartable. Ay, hoy lo que se llama malogrado. Tú es malogrado. Vecina, ¿cómo ya? No, vecina, tú le has malogrado. ¿Y a cómo me vas a poner de tecnopor ahí? Eso es puro vidrio, se pone vecina. Y hay plásticos especialmente, pero el tecnopor no es para eso. Pues vecina, obvio que se va a dar con la calentura. Ya lo has malogrado. No, es que creo que son modernos, creo. Yo he tenido antiguo, antes yo metía de todo. Ah, sí, jape, qué raro. Sí, pero vecina, ya está malogrado. Ah, sí te daría de vecina. Ay, no, vecina, no, 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 me tienes que devolver otro nuevo. Entonces, vecina. ¿De dónde te voy a devolver? No sé, vecina. Razón tenía mi marido, que no se presta las cosas así nomás, de verdad. Mira, yo he sido tan buena contigo, te he prestado mi hacha, te he prestado su talar de mi marido. Mi hacha me has devuelto malogrado, viejo. Malogrado me has dado. Viejo, no vecina, yo te he dado en buen estado. Su talar me has devuelto sin su cargador y yo tengo que estar peleando con mi marido, tan solo por ser buena contigo, vecina. No es así, pues. Ahora me tienes que devolver, sí o sí, mi microondas nuevo, vecina. ¿De dónde te voy a devolver, vecina? No sé, vecina, tú verás de dónde me devuelves, en serio. Estoy a las justas, vecina. No, la verdad. Bien, dicen, pues. Toda buena no sale con buena bendición. Mira lo que me haces, vecina. Ahora, ¿qué le voy a decir a mi marido? No es así, vecina. Uno se obtiene nuestras cosas con el sudor de nuestra frente, con tanto esfuerzo, vecina. No es así. No, vecina, no, no, no es exagerar. No sé, tú verás cómo es, pero me devuelves mi microondas. No sé, vecina. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo son ustedes? Porque se trabaja, porque no trabaja tu marido, Arragán. Viven durmiendo, ahí queman a tener sus cosas. No sé, vecina, tú verás qué haces, pero me devuelves mi microondas. Me devuelves, vecina. Exagerar, vecina. Mejor metale, que le metan su cote, que le metan su cote, ese microondas. Yo no le voy a devolver loco así. ¿Qué es lo que quedamos, hija? Ay, papi, ay, dame tu agua. Ay, papi, ay, papi, dame tu agua. Viejo. Hola, viejita, ¿cómo estás? Estoy triste. ¿Por qué vos estás triste? La vecina le prestan mi microondas y lo que la más ha logrado. Yo te he dicho, yo te he dicho, las cosas no se prestan. Porque ellos lo malogran, vieja. Mira, mi taladro, el hacha, mira, casi nos separamos por gusto. ¿Viste? Y no me quiere devolver. No te va a devolver porque así son. No te van a devolver, vieja. Pero no te pongas triste, vieja. Ojalá que hayas aprendido la lección. Mami, por ahí, viejita. Vamos, vamos, no te es triste. Vamos a alegrarse el día.